Yo llorándole ¡Alceira, Alceira, Alceira, Alceira! La alianza Ellos completaran el corazón Luego ¡Ayúdame! La manera de pedir alianza No es pintando su lado Es pintando solo el nuestro ¡Tengo panic, bro! ¡Miren la masaca que están haciendo, bro! Y píntenlo Aquí, aquí amarillo, chat Amarillo, azul El corazón es porque ya aceptaron la alianza Amarillo No pinten encima porque lo van a tomar como que estamos atacando ¿Vale? Solamente el triangulito Copiense este El triángulo es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Puto Andy, tampoco me hace caso Caen por culo ¡Estoy paniqueando, chat! ¡Dios! Bueno, yo creo que no lo va a tocar, ¿no? Dijo que no lo va a tocar Me da miedo, me da miedo Mira eso, chat